La operación fin de feria se ha saldado con 24 inmigrantes interceptados, 6 argelinos y 18 marroquíes y 365 vehículos inspeccionados. Del total de los migrantes localizados en el interior de los camiones que abandonan las fiestas patronales de Ceuta, 9 son menores de edad. Los datos finales del operativo, que tan solo ha durado dos días, corroboran la tendencia a la baja que se viene produciendo en los últimos años, en comparación con el pasado 2022, el número de inmigrantes interceptados ha descendido prácticamente en un 50% cuando fueron 47 las personas encontradas en el interior de los vehículos, de ellos 44 menores, mientras que en 2019 el número de personas interceptadas fue de 82. Ya ha finalizado la operación fin de feria 2023, comenzaba el pasado domingo a las 6 de la mañana. En el dispositivo este año se han inspeccionado 363 vehículos, de los cuales 81 han sido camiones de hasta 3.500 kilos y 86 remortes pesados, y se han localizado 24 personas ocultas en estos vehículos con intención de cruzar la península. El dispositivo ha transcurrido sin incidentes, y una vez más quiero agradecer el trabajo realizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Autoridad Portuaria de Ceuta, Policía Local, Asociación de Voluntarios de Protección Civil y otros organismos, no solo por el buen desarrollo de la operación fin de feria, sino también por el gran trabajo realizado durante las fiestas patronales. El delegado del Gobierno da por cerrada así la operación fin de feria 2023.